Yo andaba en la vida vagabundo, sin luz, sin fe, sin esperanza. Mas un día Jesús cayó el camino, y me dijo, ven a mí, ven a luz. Él me salaba, Él me saló, Él me volaba, hoy soy feliz, y me ha llevado a la vida eterna. Él me salaba, Él me saló, Él me volaba, hoy soy feliz, y me ha llevado a la vida eterna. Hoy me digo, aquel feliz momento, hoy no pude oír su dulce voz, y con tiernas manos acariciaba, mi querido hijo amigo, Él me buscaba, Él me encontró, por mí lloraba, y me ha llevado a la vida eterna. Él me salaba, Él me saló, hoy soy feliz, y me ha llevado a la vida eterna. Eterna, hermanos.